California Suéltala Llegó mi compadre el pingüino ¿Cómo dicen? Atlántico Échale sabor Atlántico ¿Cómo dicen? Ay Vamos a echarles esta cumbia sabrosa con sabor Atlántico ¿Qué dicen? ¡Dale! ¡Apaneses! Échale julia Échale julia Échale sabor ¡Apaneses! Baila con reportaje solidero Para pegando el clave es Donde quiera que se encuentre La quica, la quica ¡Venga! ¡Venga César más! Óscar Muñiz Hoy nos acompaña Césarín Y sus guaruras ¡Venga! ¡Venga ese sabor! ¡Venga el checho! Atlántico Atlántico ¡Venga, soy allí! ¡Venga, Césarás! ¡Échale, Checho, qué sabroso, mira! ¡Vamos a bailarla! ¡Chiris! ¡Nicaraditos, patas! ¡Se abre la rueda, se abre la rueda! ¡Hoy nos acompaña el reportaje Solidario TV! ¡Como dice, como dice! ¡Sabes cuánto más! ¡Vamos a bailarla! ¡Como dice! ¡Eleventadina, Rollyville! ¡Ese es el rey del Jordi, el viquillo! ¡Ese es el rey del Jordi, el viquillo! ¡Y la Unión Americana! ¡Allá nos vemos en Oregon! ¡Nos vemos en Seattle, Washington! ¡Es de noviembre! ¡Ángeles, California! ¡Otra vez! ¡Todos mis hermanos solitarios! ¡Calla! ¡Para el trompas! ¡Toda lavada de la lámina! ¡Puro Peñoncito, mira! ¡Como dice, como dice! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Venga ese sabor tremendo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos al famoso caminado! ¡Allá en el norteño! ¡Es parte de la tremenda Ale! ¡El Olimpix! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Y caradito el pata! ¡Checho! ¡El ciso! ¡Vamos del cuarto retorno! ¡A los vigentes de ejército! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Bonita rueda! ¡Bonita rueda! ¡Otra vez! ¡Venga ese sabor! ¡Ahí está mi canalito de Caluchita! ¡Toda mi gente de Ciudadesa! ¡Vas a chegar el pastel, güey! ¡Vamos a listos! ¡Felicidades Domingo Picasso por tu cumpleaños! ¡Y por el éxito ya en el gamacho! ¡Rolico Mando Esherri! ¡Vaya! Bueno, la tremenda se va a discutir con la esclava y el anillo Roles La esclava y el anillo Roles ¡Ay! ¡Saludos a la Algrave! Esa tercera sección Todos los desobedientes Donde se baila y se goma Y se fuma de esa cosa pesosa ¡Venga! ¿Llega esa voz? ¡Échale esa voz! ¡Oscar Bulli! ¡Muy sincera! En el cabina Roles En el cabina Roles En el cabina Roles ¿Cómo dices? Me vería con mis Roles Bien nice ¡Ajá! Chaparra Atrás Verá, chico, va ¡Ajá! A ver, le estaría chico para el pasito de la chaquetita ¡Ajá! ¡Oscar Bulli! ¡Ajá! 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 Hoy nos acompaña a Inlín Mi compadre Hugo Toda mi gente de Cisemateo Tengo BTP California ¡Suéltala! ¡Llegó mi compadre, pingüino! Luis Castillo Escritores, venga ese sabor, hija, no cambias de bandera, hija, aquí solo se volga, buena música. Sabor, dice la tremenda, arroz. Estas son las que en el cabina Rally B. Échale, Julio, échale, Julio. Rey, chico, venga. Mamá, vistes, Oscar Mollet, Cesaría, toda la puta perra vida con el Rey, mira. Rey, chico, venga. Sigue. Sigue, chico, venga. En el cabina Rally B. Échale ese abrazo, pata. Vamos, dice. Vámonos recios. Con el famoso chocho de parte del chile. Vámonos. Ahí va. Venga ese ritmo. Vamos, dice, vamos, dice, vamos, dice. Sorte la guaracha. Sorte el sabor. Venga la guitarra. Venga la guitarra. Venga la guitarra. Venga la guitarra. Venga. Chica, échate chica que es sabroso Y gente de Santo Domingo Coyacá Hasta bailar con mi chamaca de Julia ¡Vamos aquí! ¡Váganse el sabor! ¡Váganse! ¡Váganse! ¡Váganse los amores! ¡Oye qué bonito baila esa chamaca! ¡Ah no, chamaco! ¡Sígueme yo! ¡Toma mi gente en el cuarto retorno! ¡Váganse! ¡Ahí están mis aijados! ¡Mirá! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Y son! ¡Ahí están las 20! ¡10 de mayo! ¡Almita Pineda! ¡Mi gente de Santo Domingo Coyacá! ¡Váganse chupar a Incazá! ¡Relax! ¡Relax a Incazá! ¡Baila! ¡Contra el portaje solidero! ¡Qué bonita! ¡Cuarta sección! ¡Listeria! ¡Qué bonita es Domingo Coyacá! ¡Sígueme! ¡Váganse! ¡Acábala papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Agábala!